Esto es Contar. Vas a poder registrar tus ventas de forma simple y rápida. Primero, cargamos el cliente. Ponemos la fecha de la aportación de servicio. Agregamos el servicio vendido. Seleccionamos el tipo de factura. Y podemos agregar una nota para el cliente y una nota interna. Luego simplemente apretamos guardar. Si haces facturas electrónicas, podés directamente enviarlas a la FIP con un simple clic. En unos segundos se van a probar y vas a recibir el número de CAE y código de barras, generando una factura completamente ilegal. También vas a poder gestionar los cobros. En este caso, creamos un cobro parcial sobre esta venta. Seleccionamos el medio del cobro y listo. El sistema te va a generar los recibos de forma automática para entregárselos a tus clientes. En nuestro listado de ventas, vas a tener un panorama rápido de la situación de cada venta. Utilizando nuestros filtros, por ejemplo, podés buscar todas las ventas que estén a cobrar o vencidas. Así, rápidamente, podés organizarte para gestionar los cobros de lo que te deben. Utilizando este botón, podés acceder a la cuenta corriente de tus clientes. Acá, vas a poder ver rápidamente quién te debe, cuánto te deben y hace cuánto tiempo que te deben. Vas a tener de forma simple el detalle de todos los movimientos históricos realizados con ese cliente en particular. Con nuestro informe de gastos, vas a poder ordenarte y conocer mejor en qué estás gastando tu plata. Por ejemplo, acá vemos los gastos del último mes. Vas a encontrar diferentes categorías y un detalle de cómo se compone cada una. Por último, te mostramos nuestro informe final. Un panorama simple sobre cómo te estás yendo a tu empresa y si estás ganando o perdiendo plata. En este ejemplo vemos cómo nos fue en el último mes. Sumate a contar.